¿Sabías que? En Dragon Ball Super, durante el Torneo del Poder, sabemos que el objetivo principal es tirar a los contrincantes, mientras uno se mantiene dentro de la arena lo máximo posible. Sin embargo, en la versión del Torneo del Anime, existen al menos 6 personajes, que cayeron de la arena por voluntad propia. Estos son... Rosele del Universo 9 Kawaii del Universo 4 El Maestro Rosele del Universo 7 Número 18, también del Universo 7 Y finalmente, Goku y Freezer, del mismo Universo 7